Vida nueva que levanta, con conciencia se ha existido Muchos sueños por andar, tantas cosas por decir Vida nueva que se enula, por el viento criminal Dovias rosas que reprimen, por tu diaria dignidad Vida nueva que levanta, tantas cosas por decir Se elevará, recorre y enciende el territorio ancestral Muchos años siempre estoy tratando de avanzar Nuestro pueblo milenario, su canto no acabará Levanto mi mano, porque hoy han matado un hermano La justicia no es venganza, somos nuestra propia esperanza Vives en la lucha del presente Vives en la lucha con tu gente Acatilio y Alemón los mataron por espaldas Y matan los cobardes que el poder manda Como Atahualpa, como a Fuente Alba Con unos que caen y se levantan Y se levantarán 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 Y levanto mi mano Porque hoy han matado a un hermano Justicia no es venganza Somos nuestra propia esperanza Vives en la lucha del presente Vives en la lucha con tu gente No hay insulto más grande que el silencio de tu justicia Que responde a nuestro dolor con la impunidad Nos acusa el mismo dedo que ha gatillado Que se esconde en la mano que ha ensangrentado esta tierra Suba Que se levantan y se levantarán Y se levantan y se levantarán Y se levantan y se levantarán Y se levantan y se levantarán Bien, ¿eh? Mirá vos, ¿eh? Que ustedes dicen que le falta la electricidad, pero garpa, sí, ¿eh? Está muy bueno